Música Siempre el agradecimiento vaya en un 100% De forma breve y simpática y para nada maniática Usaré la matemática, también algo de gramática En este nuevo cumpleaños que Dios me libre de daños En buen augurio y no es cuento La cuenta es bastante enfática Por mucha musa y peldaños En cuestiones de talento Sin alarte y muy contento Por mi don y humilde heredad Lo digo con asertividad La puerta a la creatividad Se trata de la curiosidad Emulo a mis churumbeles tenaces en sus papeles Con comas, punto y acento Agradezco a la amistad y a mis familiares fieles Quería nombrarlos a todos Con sus nombres o apodos Es tarea de ociosidad Elevada cantidad Contextos y variedad En mi regia navidad Por un mejor derrotero Que lo sepa el mundo entero Como sea de todos modos Pardo sin notoriedad Mas soy su fiel pregonero Poema Gracias con rima JB En versos octosílabos Autor y voz Hermes Varillas Labrador Formando ciudadanía Y el arco iris de los niños Venezuela Gracias con rima Y el arco iris de los niños Mostrarp Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.